Soy de Siria, venía al Uruguay porque había guerra. Cuando llegué acá, todo diferente, el idioma, la comida, todo. Trabajo en una computadora. Ese es mi primer trabajo, trabajé para ayudar a mi familia. Me gusta el lebrado, todo verde a mí. Yo me gusta ese natural y me gustan las rosas. Si alguien viene de allá, le digo que acá está tranquilo, que la gente es buena. Me gusta reír, como me gusta quedar siempre contenta. Amén. Gracias por ver el video